Amigos de todo el mundo, el día de hoy les voy a platicar que fuimos a un mandadito, ya saben cuestión de su trabajo, ayer andaba yo labrando, ahora ando manejando aquí, vamos llegando a Izúcar de Matamoros y pues nos llevamos la hermosísima sorpresa de que está lloviendo, está lloviendo, hoy que estamos a 5 de septiembre 2022 a las 4.16 de la tarde y bueno pues ahí estamos viendo como está lloviendo aquí en Izúcar de Matamoros, Puebla, México desde aquí para el mundo, para donde quiera que nos vean, en cualquier parte del mundo que nos vean, un gran saludo me da gusto que nos vean y luego me da más gusto, me da bastante gusto, me da alegría cuando de repente alguien me escribe y me dice yo te escribo desde Arizona, saludos hasta Arizona yo te escribo desde el sur de Italia te escribo de Canadá de verdad que me da gran alegría bueno pues amigos de todo el mundo, así es como está la lluvia en estos días estamos bendecidos porque pues nos está cayendo la lluvia, ha sido abundante y bueno pues nuestra milpa que hemos sembrado nuestro frijol, nuestras calabazas, el tomate, el chinanandé y bueno lo que hayan sembrado ahorita como dijo mi papá es cosecha segura mis amigos bueno pues así es como estamos el día de hoy y pues vamos llegando a Izúcar ahorita vamos aquí es que ni sé cómo se llamará la calle pero ya aquí por donde voy si seguimos derecho vamos llegando a si seguimos derecho así toda esta carretera es ir a Atlixco, ir a Puebla, La Calarza bueno y ya seguimos avanzando y aproximadamente como a como a un kilómetro ya está en la entrada para para Izúcar ajá para el centro de Izúcar de Matamoros bueno pues saludos hasta donde se encuentren cuídense mucho bendiciones para todos y no se les olvide suscribirse a mi canal bueno pues vean como aquí seguimos les platico tiene aproximadamente como un poquito más de 35 minutos y la lluvia sigue cayendo y ahorita es menos intensa pero hace ratito se dejó caer bien bonito estaba chulísimo así como dijo Manuel chulísimo bueno de hecho ahorita está muy bonito pero hace ratito estaba muy fuerte el agua estaba pues con todo y bueno pues aquí podemos ver que ahí hay un letrero que dice centro aquí es para ir al centro de Izúcar y vamos a entrar para ver que que nos van a invitarlos y sus carences estuviera tan chulo dijera mi mamá agárrala bueno pues aquí es desde aquí ya se alcanza a ver la la catedral la iglesia Santo Domingo y creo que así se llama ajá y no sé si pueden ver de darse cuenta la cantidad de agua que hay en las calles está está interesante de verdad que está interesante y miren el amigo ahí está pensando cómo paso ahora qué hago brinco corro mejor me voy para otro lado dice a ver si allá adelante se puede sí está está bastante fuerte y lo triste es que que ahorita me voy a bajar yo también tengo que ir a comprar algo aquí y este pues no sé si alcanzan ver cómo cómo está bastante está bastante llena las calles de agua aquí en Isocar de Matamoros Puebla a ver si vamos a subir por la calle ni tienen nombre esta calle hacia aquí dice cómo se llamarán no tienen nombre o no veo quién sabe es la calle Guerrero y vamos por la calle Guerrero y pues así es como se desarrolla esta chulísima agua de verdad que está muy bonito está lloviendo muy pues muy de maravilla y les comparto este pequeño video dijera mi mamá como no tengo qué hacer por eso ando haciendo video aquí donde donde estoy bueno vamos cruzando la calle independencia y vean cómo aquí toda la gente está pues yo creo que ha sido muy pocas veces las lluvias porque toda la gente está sorprendida está se ve que al final de cuentas está emocionada está contenta de que ya lluvió o está preocupada de cómo van a pasar la calle quién sabe cuál será la realidad pero bueno vamos a dejar pasar estos señores pobrecitos y ahorita voy a pasar yo también y es que ahora traigo los de Coyome dicen los de Huitzilan traigo los zapatos de Coyome bueno este en náhuatl quiere decir algo que ni siquiera sé su significado pero así dice y pues ese semáforo que no se apura y ahí vamos miren ay diosito ¿no? pues ahora ¿cómo le voy a hacer? hay nanita ¿cómo voy a pasar la calle ahora? ahorita que yo me toque bajar bueno saludos hasta donde quiera que se encuentren amigos cuídense mucho bendiciones para todos y hasta la próxima voy a bajarme porque voy a bajar a traer algo y tengo que cruzar la calle ni modos la calle Gracias.